¿Qué es la candidatura de Segovia? En una forma muy bien entendida por los ciudadanos problemas que muchos veníamos denunciando. Yo creo que han sabido utilizar el medio y la forma de transmitir un mensaje apropiado. A parte de esto, ¿qué le voy a decir? Estamos muy en desacuerdo con el proyecto político que Podemos presenta. Creo que será muy perjudicial si al final se plantea en firme la posibilidad de llevar a la práctica el proyecto, al menos en algunas cuestiones que ellos plantean. Y en mi opinión, pese a que coincidimos en muchas cuestiones del diagnóstico de lo que nos pasa, tenemos unos partidos políticos que hay que obligarles a que modifiquen su forma de actuar, que no su filosofía, porque el papel lo aguanta todo. Y lo que aquí importa no es solamente tu proyecto, sino cómo este proyecto lo llevas a la práctica. Y todos han demostrado que hay muchísima incoherencia y que al final, cuando se enfrenta el interés del partido con el interés general, lo que prima siempre en los partidos viejos es el interés del partido. Bueno, pues ha habido una situación quizá inesperada por dos motivos. Porque una persona que tiene un cargo electo de representación dentro de Unión Progreso y Democracia ha utilizado una vía que no es la apropiada o la que nosotros nos hemos establecido para plantear una propuesta, como puede ser el acercamiento a otros partidos políticos, en este caso Ciudadanos. Y eso ha causado muchísimo revuelo interno. Yo creo que la dirección lo que tiene que hacer en estos casos, y es lo que hemos hecho, es plantearse cuáles son... Vamos a ver, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Esto en realidad es una diferencia de opiniones o se trata de una especie de motín? Si esto fuera así, lo que hay que hacer es analizar cuáles son las causas, qué es lo que está ocurriendo y cómo se puede corregir. Y esto es lo que nosotros hemos venido determinando, plantear el problema en el Consejo Político y que los afiliados analicemos entre todos cuáles son las causas de lo que está ocurriendo y cuáles son las posibles soluciones. La necesidad de explicar con mucho más detalle, mucho mejor, de lo que hemos venido haciendo, cuáles son los requisitos mínimos que cualquier partido debe reunir para plantearse una coalición o cualquier tipo de acuerdo de cara a unas elecciones. Nosotros somos un partido todavía en desarrollo. Es verdad que llevamos siete años y vamos cogiendo experiencia y ganando las habilidades necesarias para llevar a la práctica un proyecto político que a mí me parece que es necesario para España. Pero exigimos, porque nos lo aplicamos, unos mínimos en materia de transparencia, en materia de organización, en materia de visión de España. O sea, somos un partido inequívocamente nacional y pensamos que es la unidad de España lo que hay que proteger. Nos presentamos con todas las siglas en todo el territorio nacional, pero además tenemos una idea de que la mejor gestión, al menos en algunas cuestiones, se hace desde el Estado central, desde el Gobierno central, en materia de educación y en materia de sanitaria, por ejemplo.